Música Bueno, muy bien, nos encontramos en el piso con unas recientes egresadas de la carrera de diseño industrial y también la profesora que ha llevado a cabo este gran proyecto. Bienvenida Mayra, Paula y Andrea Cano, la profesora. Específicamente Mayra, ¿qué desarrollaron ustedes? ¿Qué tipo de material desarrollaron? Bueno, nosotros desarrollamos material aglomerado que podemos implementarlo, es un material biodegradable y la característica principal que tiene este material, aparte de que es biodegradable, de que su aglomerado se asemeja a un MDF. Hicimos pruebas en ingeniería y pruebas de resistencia y es muy resistente. Nosotros lo hemos aplicado en contenedores, bueno, dentro de la escuela agrotécnica lo que hicimos fue reemplazar los contenedores de plástico por este material para, más que nada, para que en el tema de transplantar o de plantar o germinar la planta no sufra y que directamente cuando se haga el trasplante del contenedor se pueda hacer directamente con el contenedor de este material, teniendo en cuenta que resulta como abono a la planta. ¿Cuáles fueron los obstáculos mayores que tuvieron que enfrentar? El ponerse en el lugar del otro fue realmente el desafío. Por ahí uno se enoja o no entiende a la persona que tiene enfrente y bueno, hay que ponerse también en el lugar del otro. Y también aprender a ceder. Eso fue todo hasta ahora, lo seguimos trabajando. Fue complicado el desafío, pero pudimos encontrar el equilibrio. El equipo fue un desafío, pero el salir a trabajar con la gente como equipo también fue difícil. ¿Cómo fue el trabajo de campo previo para decidir qué iban a investigar? Salir a la calle, hacer entrevistas. Cuando salimos a enfrentar las necesidades que tenía la gente, descubrimos que había muchas necesidades que no se están tocando y dentro de esas necesidades surgió la alimentación saludable, la salud. Y de ahí surgió todo el proyecto. De todas esas necesidades, Paula, las incluyeron en un solo proyecto, bioproyecto. Tratamos de dar solución a las cuatro problemáticas más importantes que hemos encontrado mediante el desarrollo de un servicio que consiste en crear un material biodegradable inserto a través de escuelas agrotécnicas y generando cooperativas de trabajo. Entonces resolvíamos el problema de la educación y de la alimentación mediante la educación, empezando por los niños que son en el semillero, y el tema laboral creando cooperativas de trabajo que podían incluir a los mismos alumnos de egresados de la escuela o a gente de la comunidad. Un gran proyecto porque han trabajado en conjunto y es una metodología innovadora dentro de la Facultad de Arquitectura, profe. Es una metodología que la estamos implementando hace poco. En este caso fueron siete chicos solo de diseño industrial que el desafío que se les propuso y que ellos aceptaron fue el trabajo en equipo. ¿Y cómo va a ser el trabajo en conjunto que van a llevar a cabo con la Municipalidad de Sonda? Bueno, en la Municipalidad de Sonda lo que se encarga es principalmente de recolectar parte de la materia prima que necesitamos para el material, para vincularse con una cooperativa de trabajo que nosotros generamos a través del proyecto. ¿Cómo fue ese vínculo? Nosotros planteamos dos opciones, o que la cooperativa ya esté formada y nosotros darle las herramientas de trabajo o generar una cooperativa porque todo surgió a partir del vínculo que tiene la Escuela Agrotécnica con la comunidad de Sonda. Entonces, generar a partir de este vínculo una cooperativa de trabajo donde puedan trabajar la gente de la comunidad y los egresados de la escuela con el conocimiento ya del manejo del material. ¿Cómo fue ese trabajo, profe, de dos instituciones, de la Municipalidad, de la Facultad de Arquitectura? ¿Cómo fue ensamblar ese trabajo? En realidad, bueno, los gestionan todos los chicos porque cuando a ellos se les propone trabajar a través de la gestión estratégica del diseño, ellos arman toda la logística y ellos son los encargados de vincularse con los actores que ellos consideran pertinentes en función de estas entrevistas, de estas investigaciones que han venido haciendo y de cómo arman su planteo estratégico. O sea que todo el mérito en este caso es de ellos, de contactarse y de este gran equipo. De hecho, los chicos ahora están en conversaciones con la gente de la escuela para hacer la implementación. El director se vio muy interesado, participó, estuvo cuando las chicas se recibieron. Entonces, bueno, ahora tienen una reunión pactada donde se va a trabajar con la escuela, se le va a plantear a los docentes cuál es la metodología que las chicas han planteado, cómo se lleva adelante este proyecto y la idea es llevarlo a las aulas. O sea que nosotros lo que promulgamos desde la cátedra es la sinergia de los proyectos. Los chicos también el día de mañana se pueden insertar a través de estos proyectos en la vida laboral. Y ahora, a partir de ahora que ya se han recibido, ya han pasado la presentación del trabajo final, ¿cómo continúa este proyecto? ¿Cuál es la idea? Bueno, continúa con la implementación del proyecto en la escuela de sonda, lo que contaba Andrea recién, de cómo hacer las capacitaciones para que este proyecto pueda estar inserto en la currícula. La idea de patentar este tipo de investigación también. Profe, desde la Facultad de Arquitectura, bueno, se está incitando a trabajar en este tipo de investigaciones y de trabajo en conjunto con una proyección más amplia que antes. Sí, en realidad, bueno, nosotros con los chicos trabajamos mucho el concepto de innovación social, donde estos temas, como vos decís, la proyección amplia, es un poco el gran desafío que tenemos por delante. Entonces, ese concepto de innovación social es el que estamos tratando como de posicionar fuerte en los alumnos, o sea, gestionar, ¿sí?, para responder a las necesidades reales de la sociedad en la cual estamos insertos. Ahora sí, vamos a recordar los nombres, por supuesto, de todos los integrantes del equipo que han estado trabajando en este gran proyecto. Federico Jiménez, Rodrigo Flores, Luis González, Erika Paz y Agustina Zazul. Paula Pérez y Mayri Llanes. Bueno, y el otro profe, Leonor Luis Andrelo, que es en realidad el profe titular. Han estado a la par, guiando y orientando a los chicos. Muchísimas gracias por la visita y felicitaciones a todo el equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.